¡Susana! Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Buen fin de semana para todos, quedarse un poco más de relax. Ay, sí, esperemos, exactamente, más con ustedes que vienen de largas, muchas largas jornadas. Susana, bueno, en principal vos hablaste, diste tu parecer, votaste a favor de este acuerdo. En términos generales, ¿cuál es tu opinión del acuerdo? Mira, en principio me cuesta hablar de la palabra acuerdo porque sabemos las situaciones de condicionalidad en que se pudo afrontar esta difícil negociación, como también la difícil negociación con los bonistas bajo legislación nacional y bajo legislación extranjera en relación a la deuda privada. Argentina es un país cuya capacidad de ejercer soberanía está siempre cuestionada por la restricción externa, por los ciclos de liberalismo y neoliberalismo, por los ciclos de dictadura, porque a veces esas políticas liberales y neoliberales vienen acompañadas de dictaduras militares, como fue en el año 55, en el año 66, a lo largo del gobierno que llevó a Álvaro Soberal como ministro, y en etapas más democráticas, también acabaron, y que se prorrogó hasta 2001, en la dictadura militar a Martínez de Os y sus continuadores, que estuvieron a barrio en ese momento en el Banco Central y Social y Osso, la deuda privada. ...dosísima para la Argentina, en la cual sufrió una gran mayoría de la población, fueron las políticas de estabilización, los ajustes de seguridad y las políticas recientes matricitas de devastamiento de la economía y de la producción, del empleo, del trabajo argentino, a manos de la especulación financiera y carabinaria nacional y de la financiación internacional. Si llegamos al punto del endeudamiento de los 45.000 millones de dólares, puedo preguntarme, ¿cuál es la alternativa de no poner en marcha un proceso de negociación que le venga en marcha un proceso de negociación? ...dos vagos que vencían en estos primeros años de ese dislate del gobierno de Cambiemos, de Luchó, de Sonsenegas, y las políticas que traen, y defender un programa económico que se nace en el crecimiento, en el empleo, de la recuperación que comenzó en la última etapa que hemos vivido en la pandemia del 2021, y que pretendemos que continúe, y que va a significar un esfuerzo que requiere financiamiento. Y Argentina se quedó sin reservas, sin financiamiento externo, afrontó desde diciembre de 2019 hasta aquí, claro, un aumento de la emisión monetaria, el Banco Central girando fondos al Tesoro Nacional para sostener ATP, IFE, tarjetas de alimentación, programas de evaluación de valores populares, para sostener la continuidad de las obras públicas, y fundamentalmente los planes sanitarios de construcción de hospitales y terminación de hospitales, el empleo del sistema de salud y el plan de vacunación. Entonces ahora empieza otra etapa en la que con todo ese dolor que significa tener que hacerse cargo de la deuda heredada y absolutamente trágica en el sentido de lo inédita, la más grande de la historia de la Argentina y la más grande de la historia del Fondo Monetario, que es cinco veces más grande que lo que tuvo que hacer frente el estatismo en el 2004. Y excesivamente más grande lo que se reestructuró privado de lo que se reestructuró en 2010, y de los gobiernos en 2012, y de los gobiernos en 2015, de todo lo que fue la etapa de los gobiernos hasta 2015. Esto fue un defalco en la Argentina, y así lo vivimos. Pero ¿cuál es la alternativa hoy de plantarnos a decir, vamos al default? La verdad que yo sentiría una responsabilidad muy pesada sobre mí en hacerme cargo de votar en contra de esto, porque no sabría honestamente, más allá de mi formación y mi trayectoria de trabajo político y de trabajo de gestión gubernamental también, cómo resolver una Argentina con miles de problemas gravísimos y sin financiamiento. Y sin capacidad en la Cámara o en el Congreso de hacer, digamos, otra vez el intento de una prórroga de la Corte de las Grandes Fortunas. Subimos alí cuotas de bienes personales, se han intervenido sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la redistribución del ingreso, por supuesto que falta mucho, por supuesto que es necesaria la segmentación de las tarifas energéticas, pero honestamente yo, como representante política de mi región que necesito financiamiento, digo, no puedo acordar con un default. Susana, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Buenos días. Yo quería ir por ahí un poco antes, y es al debate que se dio, ¿no?, tanto en Comisión como en el recinto, de la oposición que fue la principal responsable de esta deuda. ¿Cómo justifica o cómo puede hacer para justificar el plan de pagos que se acordó en su momento con el FMI? Porque la verdad que se ve como imposible de llevar adelante, imposible de poder firmar algo así, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo pudieron explicar ellos en algún momento ese acuerdo? Hay cuatro años y medio de gracia para las amortizaciones de capital. Tenemos una prórroga en los plazos de pago que es de mediano y largo tiempo. La economía argentina tiene recursos potenciales para crecer, más allá de que va a ser duro enfrentar un mundo que va camino a las derechas y a la financiarización. Mi postura es, ojalá hubiéramos conseguido que sacaran las sobretallas, pero esto no es solo un problema de la negociación del Ministerio de Economía de la Argentina. Esto es una lucha que debe darse a nivel internacional, que Argentina está dando, que Argentina ha dado ejemplo en lo que es insistir en cuánto deben pagar impuestos las multinacionales y enfrenta con otros países que acompañan, y muchos que no, y los más poderosos que no, el tema de las negociaciones de los países con endeudamientos y con problemas estructurales. Es un momento de bisagra del mundo que ahora se hubiera afectado además por una guerra. Una guerra en la que se toman posiciones entre los países pro Estados Unidos y otros. Y en la que Argentina podrá tener algún recupero del aumento de precios internacionales de las commodities agropecuarias, pero se tendrá que hacer cargo del aumento de los precios internacionales de GNL y del petróleo crudo en el caso de la necesidad de importaciones, y que también revierten el aumento de los insumos, de la tecnología, del equipamiento, de los letes, etc. Yo pregunto, yo pregunto, ¿cuál es ese punto hoy de alternativa a lo que acabamos de votar? Y si se hace difícil pagar y entramos en conos de sombra, habrá siempre posibilidades de rediscutir, porque si hoy se discutió esto, a futuro habrá posibilidades de discutir, si por el impacto del pico de funcionamiento del mundo económico internacional y de sus finanzas, y de la posibilidad de conflictos geopolíticos, Argentina se vea en dificultades para cumplir los términos de este protocolo de emprendimiento. Pero para eso, tendremos que seguir teniendo la fuerza política integral desde nuestros sectores nacionales y populares para enfrentar esas realidades. Divididos va a ser mucho peor. Pero la oposición, digo, cuando critica este plan de pagos, ¿no? Muchos habló de lo de Tetás, de lo que dijiste, pero, por ejemplo, personajes como Tetás, digo, ¿pudieron criticar el plan de pagos siendo el plan de pagos que había arreglado el macrismo imposible? La verdad que es una cosa que es disparatada ya, ¿no? Porque era imposible poder devolverlo. Por supuesto, teníamos que pagar ahora 19.000 millones de dólares en el 22, otro tanto en el 23, y todavía tienen el coraje de defender eso y de decir que la deuda es producto del déficit fiscal. La deuda reciente, porque las deudas históricas son producto de nuestra especialización primaria, la restricción externa que eso implica, ¿verdad? Lo que ya sabemos, que lo reciente fue producto de un negocio especulativo financiero de unos pocos que impactó en los camitarios y que sacó 86.000 millones de dólares certificados por el informe del Banco Central impecable. Y todavía tienen el coraje de querer hacernos pagar en tres o cuatro años la financiación de eso. Se ha dado un largo paso en cuanto a las condiciones de la refinanciación. Si ese paso no es tan largo como quisiéramos, si no logramos sacarla sobre tasas, habrá que seguir peleándolo. No, pero hoy, a tres o cuatro días del 22 de marzo, de ninguna manera yo iba a cometer la imprudencia política y decisoria de votar en contra de lo que hasta ahora se ha logrado como la posibilidad más accesible, razonable, y no sé si es la mejor, pero la más accesible, que incluso el mundo reconoce como que la Argentina ha sido el único país que ha logrado en este tiempo un reconocimiento del fondo monetario, de cuál es la causa de la inflación como multicausal, de que no hay que promover ajustes estructurales, previsionales, laborales, etc. ¿Y este plan por qué es rechazado por la oposición? Porque no quieren en su posición defensora de determinadas cuestiones patrimoniales de los afortunados que haya segmentación de tarifas energéticas. No quieren que haya reevalúo de sus propiedades inmobiliarias para cubrir la brecha que hay entre el valor fiscal y el valor de mercado. Y como eso, no quieren que haya controles en los mercados, ni de trabajo, ni de tierra, ni del dinero, ni de los bienes y servicios. Quieren la apertura de importaciones plenas. No quieren que haya un desarrollo en la industria nacional con pymes y con compres argentinos. Conocemos de memoria eso, pero ellos usan otros argumentos. Usan otros argumentos. Es muy interesante todo lo que nos contaste. Realmente, Susana, ya desde partiendo la base de la idea fuerza de no llamar de acuerdo a esto, me quedó picando eso, realmente, no llamar de acuerdo a esto que sucedió. Te agradecemos mucho, realmente, por estos minutos, por ser tan clara, Susana. Bueno, y obviamente lo que se está hablando por ahí, lo único que te queremos decir es que a cualquiera de nosotros no nos gustaría hablar después del diputado Tetás, así que todos lo comprendimos. Así que, bueno, te agradecemos mucho, Susana. Me tocaba antes de él. Ah, me tocaba antes. Por eso yo reaccioné, díselo, encima, como diciendo, me cambiaron el orden. Hoy me alegro haber hablado después de él porque pudo rebatir muchos de sus argumentos. Muchas gracias. Seguimos muy amables.